¡Ey guasabios! Soy Krik y un click a leak me he topado con unos comentarios en los cuales estabais preguntando como se puede quitar la mención robado a un objeto, independientemente del objeto que sea, ya que pueden existir bugs o mods que añaden objetos en los cuales aparece la mención de robado, y esto obviamente molesta a los ojos, o simplemente habéis robado algo y tenéis muchas ganas de quedaros ese objeto. Pues bien, yo conozco 4 posibles métodos de quitarlo, y si conoces alguno más, pues comparte el método en los comentarios, los 4 métodos los voy a comprobar con el mismo objeto, con la daga de acero robada al guardia de carrera blanca. El primer método va a ser el más fácil y rápido para los que juegan en PC, básicamente lo que tenemos que hacer es abrir nuestro inventario, tirar el objeto robado y cerrar el inventario. Tras ello, abrimos la consola de comandos, clicamos sobre el objeto tirado y ponemos el código que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, y recoger de nuevo el objeto, y voilà, ahora es nuestra propiedad. El segundo método vale para todo tipo de consolas, pero requiere un seguidor, así que si te gusta jugar solo como a mí, básicamente porque me gusta llevar el rol de un asesino silencioso, entonces deberemos ir en busca de un amigo, el cual servirá como intermediario, tras ello necesitamos un baúl, un cofre o un armario, lo que sea. Yo he probado con los que hay en la casa de hogar de la brisa, pero no funcionó, así que siendo Zane de carrera blanca, con la ayuda de nuestra querida Lydia, me fui a la cuenca de dragón, y al subir las escaleras, a la derecha, antes de la habitación del hechicero de la corte, en la parte derecha, hay un armario al cual nos servirá de gran ayuda. Asimismo, si lo abrimos, depositamos nuestro objeto robado, le decimos en este caso a Lydia que recoja todo lo que hay guardado en ese armario, e intercambiamos las cosas, veremos que ese objeto ya no aparece como robado, y lo podemos recoger y usar tranquilamente. La tercera opción requiere oro, sin embargo, si no quieres usar la consola de comandos y te pilla lejos de cualquier seguidor, solamente tenemos que ir a hablar con un mercader, obviamente el cual puede vender objetos del mismo tipo el cual tenemos robado. Por ejemplo, si es una espada o armadura, entonces a un herrero, o si es una poción o ingrediente, pues entonces necesitaremos un alquimista. Bien, he encontrado uno, en mi caso es Velesor, el cual vende de todo y la daga robada del principio del vídeo. Examinamos su inventario y metemos a su bolsillo, en este caso, la daga. Al conversar con él para ver qué tiene en venta, ahora le aparecerá mi daga, la cual podemos comprar y hacer que sea nuestra sin ningún problema. Todo está a la venta, todo. Si tuviera una hermana, la vendería en el acto. Avalorios, pagatelas, esa clase de cosas. Vuelve cuando quieras. Sin embargo, con este método y si el objeto es muy bueno, su valor puede subir incluso hasta 10.000 monedas de oro. Y la última y cuarta opción, y un poco relacionada con la tercera, pero en este caso se requiere ser miembro del gremio de ladrones o tener la habilidad de perista. Solamente tenemos que vender nuestro objeto robado al comprador, en mi caso va a ser a Noriat. Asimismo, le vendo la daga obteniendo un poco de oro y luego se la vuelvo a comprar. Y esto es todo. Ahora ya sabéis cómo quitar ese letrero de robado a cualquier objeto. No os olvidéis de darle a like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau.